Compró un lechocito, le dice, un lechocito quisiera decir como no cual, aquel chiquito del lunar dice, somos cuatro personas, muy bien, ya se lo traigo, va el tipo, agarra el lechocito, agarra la manita, la patita, la da vuelta, le chupa la teta, dice, 13 kilos y medio, está bien, pero sin balanza, dice, escúcheme, no, no, pero nosotros acá, dice, 50 años metiendo lechón, imagínense, nene, vení, pesame el lechocito acá que tiene el lunar, va el pibe, agarra el lechocito, hace lo mismo, chupa la teta, 13 kilos y medio, papá, se da cuenta, mi amigo, 50 años metiendo lechón, lechón, dice, pero es increíble, sí, no sabe mi esposa, el peso exacto, nene, anda a buscar a mamá, dice, va a buscar a la madre, viene el nene, dice, mamá, no puede, papá, dice, está pesando el peón.